¿Qué pasa crackens? ¿Cómo estáis? Bueno, estamos aquí con un nuevo vídeo de Marco Creativo y toca un nuevo analizando vuestros diseños. Comentaros de nuevo que esta es mi opinión. Hay muchas de las cosas que estoy viendo aquí que desconozco de dónde vienen, porque hay muchos de los logos que voy a analizar que solamente es el logo y bueno, puedo comentarte algo a nivel de construcción, pero seguramente si veo aplicaciones o si veo el concepto de dónde nace, pues te puedo dar más ideas y puedo ayudarte más. He hecho una selección, como os comenté no puedo analizarlo todo, pero bueno, de los primeros que he ido recibiendo he hecho una selección y vamos a empezar con ese análisis. Empezamos con Francisco Javier de la Flor Rubio. En principio la forma de buscar transmitir naturaleza, puesto que se trata de una hoja con alto nivel de iconicidad, los colores elegidos ambos verdes son para transmitir los principales valores de la empresa, papelería está elaborada con materiales reciclados al 100%. Vale, veo que el isotipo lo has implementado a dos tintas. Te quiero recomendar que esto se puede hacer a una tinta, es decir, trabajaríamos con una tinta, puede ser una tinta cémica global o una tinta pantón, que es lo que es lo más aconsejable para abaratar costes, y el verde más clarito se puede hacer con una trama o un porcentaje de esa tinta principal. Imaginad que tengo este color verde, lo voy a convertir en muestra global para que actúe de la misma manera que una tinta plana, de hecho podría ponerle aquí tinta plana, y entonces yo puedo trabajar desde la ventana color con porcentaje de tinta. Veis que ahora mismo está aplicando un 100% de esa tinta, pues yo si bajo el porcentaje puedo conseguir un verde más claro. Puedo trabajar con porcentajes de esa misma tinta, que sería una tinta, conseguir distintos tonos, de manera que yo podría conseguir un efecto similar al que utilizas en tu logotipo, pero con una única tinta plana. Esa línea de color blanco creo que no es necesaria colocarla, ¿vale? Simplemente con la forma de la hoja sería suficiente. Veo la tipografía que has utilizado algo fina para lo que es el logotipo. Quizás yo le daría un poco más de grosor para que fuera un poco más legible, tuviera más fuerza lo que es el logotipo. Te diría que quitaras ese fondo con el logotipo repetido. No queda real, la papelería simula bien cómo quedaría ese papel realmente, pero el mockup no parece real. Así que yo cambiaría este mockup o lo haría de otra manera para que pareciera lo más real posible. Luego fíjate aquí, aplicas como una especie de troquel con todas esas líneas. Quédate solamente con lo que es la silueta. Luego hay una cosa también que me llama la atención, que es el icono del móvil. Lo utilizas solamente para lo que es el teléfono, un móvil ahí en grande y una dirección ahí un poco escueta. Yo trabajaría un poco más lo que es la información de contacto. Y si colocas dos teléfonos en la carpeta, coloca dos teléfonos en el sobre. Zombie Sumer me dice, es un diseño personal, mi intención es transmitir el dinamismo por la vectorización y lo feliz que hace a un diseñador. Vale, me envías como dos propuestas de logo. De las dos propuestas me quedo con esta. Me parece que es la más original y la que comunica mejor esa felicidad de Happy con esos elementos que son característicos de los elementos vectoriales, los nodos, los manejadores y demás. Y aparte también veo esa sonrisa. Quizás esta sonrisa, esta imagen del vector, pues la haría un poco más cortita para que no me ocupara demasiado espacio dentro de lo que es el logotipo. Pero a nivel de concepto está genial. También una de las cosas que creo que arreglaría es la línea y estas cajitas tienen poco grosor. Lo estamos viendo en grande, pero cuando lo reducimos le falta un poco de grosor a esas cajitas y a esas líneas. La palabra vector que has colocado aquí abajo a la izquierda no me encaja demasiado. Creo que le buscaría otra ubicación. No sé si colocarlo en esta zona de aquí. Está un pelín forzado en esta zona. Steven Ayala Duque me dice, hola Marco, te escribo desde Cali, Colombia. Estamos iniciando nuestro estudio de construcción estratégica de marca. Nuestro imagotipo quiere mostrar dinamismo, innovación, simpleza, creatividad y estrategia. Utilizamos dos tipografías, una sin serifas que evidencie la innovación, la simpleza y el dinamismo. Y otra en el eslogan que muestre lo creativo que inicia en el boceto. Por eso es manuscrita. Y el triángulo, la estrategia y la dirección. Vale, lo primero que te diría con el logotipo es que necesitas centrarlo visualmente. Ahora mismo, esta forma que tienes aquí tiene tanto peso visual que es lo que te va a marcar un poco donde está el centro de tu logotipo. Por lo tanto, centraría el resto con respecto a esa forma. Más o menos por aquí para centrarlo visualmente con lo que es esa flecha. Los cortes que tiene esta tipografía, vemos una inicial o una letra en grande, dan juego visualmente y son característicos. Pero yo no los colocaría en la tipografía del logo porque son detalles tan pequeños, tan minúsculos que no se van a apreciar. También hay otra cosa que haría y es que colocaría la tipografía del logo con el mismo grosor que la inicial que has puesto arriba. Porque al ser más delgado, más fino, pierde parte de la fuerza. Por lo tanto, yo utilizaría el mismo grosor. En cuanto a esta versión del logotipo, es una versión horizontal, yo alinearía lo que es el tagline, el cierre de la marca, a la izquierda. Y luego en este tipo de aplicaciones, yo no quitaría el triángulo porque es que lo justificas como que es la dirección de la estrategia, aporta valores que aquí te los has cargado. Entonces, no quites ese triángulo. Carlos Gavarrón. El proyecto consiste en el diseño de un microsite de una campaña para una ONG llamada The Ocean Cleanup que se dedica a limpiar los océanos en gran escala. La campaña consiste en crear una gran comunidad donde compartir qué es lo que más nos gusta de la costa y poder preservarlo. Bueno, es una web que ayuda a limpiar los océanos y que aparte genera una comunidad. Me parece la semilla de este proyecto, me parece genial. Así que bueno, a nivel de diseño, lo que es la portada, esta parte de aquí arriba, me gusta bastante. La sencillez de la ilustración. Parece que la combinación de colores es muy acertada. Aquí es donde está la justificación del problema, la suciedad. Yo lo único que veo, el tema de utilizar efectos estilo Polaroid, lo veo anticuado, pero yo no sé si es lo que tú quieres transmitir. Y luego eliminaría todas las sombras de todas las cajas que incluyas en el diseño web. Esas sombras, el diseño además en la ilustración es súper flat, arriba muy plana. Continuaría con este diseño flat, todo muy minimalista. Siempre que metas texto dentro de una caja, dejar aire, ¿vale? Esta zona de aquí abajo. Aquí veo una Polaroid, no sé si tiene algo que ver y por eso el recurso de la Polaroid. Aquí veo una iconografía que tienes que unificar más. Esta iconografía del mapa y demás, esas líneas no corresponden con las líneas de la guitarra o la línea de la comida. Unificar más lo que es todos los elementos ilustrativos, toda la iconografía. ¿Sigues utilizando la sombra? Creo que no es necesaria utilizar la sombra. En estas aplicaciones ya no utilizas la sombra y queda todo mucho más flat, mucho más minimalista. Parece que es un poco más el rollito de Pinterest, ¿verdad? Tiene como una similitud con Pinterest. Vale, la web está muy bien, ¿vale? Es muy sencilla. Utilizas pocas variaciones tipográficas, una para cuerpos de texto, otra para títulos. Aquí abajo en el footer veo que hay como una especie de desequilibrio. Contact lo veo demasiado grande. Tienes que trabajar un poco más el footer. Así como la cabecera es genial, la parte de abajo tienes que trabajar un poco más. Continuamos con Tony Hergon. Hola Marco, soy Anthony. Saludos desde Guatemala. Quiero compartirte esta pequeñísima parte de un manual de marca que diseñé como proyecto universitario. La mini empresa en cuestión es una abarrotería, no sé qué es, abarrotería, que aspira a ser supermercado. Se propone el nombre de Superluna debido a la historia y lo que representa la luna en la región. Muy bien el concepto de la luna con ese carrito, esa fusión que has hecho, pero no entiendo por qué metes la luna como dentro de otra luna. Me genera un poco de confusión tanta luna y lo que transmite el mensaje y lo que es original y creativo es el isotipo. Me cargaría el círculo y todo lo demás, el icono tal cual. No entiendo por qué de repente en la versión morada dejas solamente esta línea de la izquierda, en el de la derecha haces el círculo entero. O sea, te estás complicando un poco la vida en cuanto a marca. Cárgate todo esto de aquí y ese icono ya realmente es bastante identificativo. No necesitas añadirle nada más. En cuanto a la papelería es bastante llamativa, es el uso del color, lo haces todo muy llamativo. Lo he dicho en otros vídeos, lo que son marcas de agua yo me lo cargaría todo. Todo esto de aquí, marcas de agua afuera. En cuanto a lo que es la ilustración, las terminaciones que utilizas en la ilustración son demasiado puntiagudas. Eso visualmente se está generando como cierta tensión. Le daría un poco más de grosor a esas terminaciones. Tenemos un problema de kerning. Esta parte de aquí tiene un kerning y luego la L tiene como otra separación distinta. Eso lo tienes que arreglar. Si yo alejo se ve un poco más. Veis que una está más como más pegado y genera como una masa mayor y la L queda un poco separada. Entonces yo arreglaría para ajustarlo mejor visualmente. Y luego estas bandas, este tipo de bandeado así en esa curva, también es un recurso que se ha utilizado bastante y está algo desfasado. Yo reconozco que en algunos diseños lo he utilizado. Pero ya cuando lo ves tanto, al final decides no utilizar determinados recursos porque tampoco es que aporten nada positivo a la marca. Vale, y luego en los sobres ten cuidado de colocar el logo aquí en el centro porque estás en una zona un poco peligrosa. Se supone que en esta zona de aquí es donde va la dirección destino. Así que has metido el logo dentro de una zona un poco peligrosa. Continuamos con Dolly Darko. Luego, entrando en materia, le hice un ISO logotipo más tarjeta de visita a una tienda de bolsos y complementos. Aún así, yo teniendo en cuenta que en teoría la edad de su clientela iba a ser de 40 en adelante y considera la tendencia al estilo clásico, opté por un logotipo sobrio y elegante a una tinta. A lo máximo Dutti, Mango, etc. A ver, me gusta mucho esta D, pero es que el nombre Dosio y cómo has sintetizado y cómo has añadido ese bolso dentro de la O, me parece que ya tienes el mensaje. Para mí, la caja que hay alrededor y esa de arriba ahora mismo sobra. Yo me quedaría solamente con la tipografía y con ese detalle de la O que simula un bolso. En cuanto a la tarjeta de visita, te diría que ya que todo está alineado al centro, que esto de aquí abajo también lo alinees al centro. Me parece original lo de colocar el teléfono aquí abajo como si fuera el código de barras. Eso me parece que está guay, pero maquetaría mejor toda esta parte de aquí del texto, colocar la dirección tan pequeña, luego el código postal abajo, una línea... Todo esto de aquí lo maquetaría de otra manera. Y luego, si vas a aplicar el logotipo de esta manera, de manera vertical, quédate solo con el logo, en serio. Yo me quedaría solo con el nombre y es mi opinión. Pero la marca sí que transmite y comunica esa elegancia, esa sobriedad. Por lo tanto, aquí has conseguido realmente comunicar muy bien al tipo de público que vas dirigido, según el briefing que me has comentado antes. Así que, muy bien. Michelle Chule Chulle Garrido me dice Hola Marco, soy Michelle, actualmente estoy estudiando gráfica publicitaria y tengo que crear mi logo personal. Que este imagotipo intente resaltar lo más esencial y básico de un diseño responsive y un estilo minimalista. Tiene mucha fuerza, tienes la M y la G, que conformas un lápiz, pero yo creo que en este icono, sin esa pieza de la derecha, se sigue viendo exactamente igual el lápiz. Cuidado con gráfico porque lleva acento, ¿vale? Hay que colocar los acentos también a las mayúsculas para ser más correctos. Y luego veo que hay demasiada separación entre diseñador y gráfico. No sé si has colocado más espacios de la cuenta, pero hay demasiado espacio para una palabra que se tiene que leer de corrido. La aplicación mola, es decir, una vez que ya lo ves aplicado, pues te llama la atención cómo lo utilizas una tinta. El mock-up este de la camiseta también. Pero el acento gráfico, los acentos... Yo sé que hay mucha gente que en las mayúsculas no le pone acentos. No sé por qué, pero es que realmente también hay que acentuar las mayúsculas. Que yo sepa, vamos, a no ser que venga algún letrado aquí y me diga no, no, que no es necesario acentuar las mayúsculas. Yo, bueno, pero lo acentuamos y tienes una marca que mola mucho. Muy bien. Raúl Arzola, buenas Marcos de Saludes de México. Primero quiero comentarte que soy un gran admirador de tu trabajo. Los dos proyectos que a continuación te presento vendrán acompañados de una explicación que no tengo ninguna explicación. Pero bueno, vale, en cuanto a la construcción del icono, del isotipo, veo que hay demasiados círculos para construir algo que a priori es sencillo. No sé de dónde has sacado estos círculos. Te digo que no lo sé porque es que no coinciden con el icono. O sea, realmente aquí tendría que haber un círculo, aquí tendría que haber otro círculo y no coinciden. Y hay círculos que no hacen nada. Este círculo del centro no hace nada. No sé exactamente dónde has sacado estos círculos y estas guías, pero no coinciden con tu isotipo. No me estás vendiendo bien de dónde parte y cómo construyes el icono. Veo demasiados colores. Creo que todo se podría sintetizar con dos tintas. Y utilizaría para los distintos verdes y para los distintos magentas, utilizaría lo que hemos visto antes del porcentaje de tinta. Es decir, utilizando la tinta plana, luego iría aplicando porcentajes para generar esos volúmenes. Y otra cosa que me llama la atención es que tendemos, lo digo porque a mí también me ha pasado mucho, tendemos a meter los elementos dentro de formas, de cajas, de círculos para de alguna manera que llame más la atención. Tu icono creo que funciona muy bien solo y no necesitas un círculo para enmarcarlo. La tipografía que has utilizado tiene fuerza, conecta bien, pero México yo lo pondría en mayúsculas, lo pondría todo en caja alta y lo centraría porque es que realmente tu imagotipo va centrado. Entonces, de repente, colocar México en la parte de la derecha, pues no entiendo muy bien por qué. Hola, yo me llamo Maxi. Así es como se llama él. Pues genial, Maxi. Vamos a ver tu diseño. Hola Marco, gracias por contestar. Es una empresa de diseño gráfico y quedaron asombrados. Yo tengo 15 años, muy jovencito. Genial que empecéis ya tan jóvenes con esto del diseño. Maxi, lo que veo aquí es que funciona muy bien el logo solamente con el borde negro que le has aplicado y lo que es blanco sería transparente. Se vería el fondo porque le vas a dar un toque muy sencillo, se va a seguir viendo exactamente igual y no es necesario, de verdad, no es necesario añadir un borde rojo ni una sombra. Cuanto a la construcción, de repente aparecen picos, esto que debería ser círculo, imagino, porque es un punto, pues tiene unos piquitos, que esas siluetas sean más sinuosas y sean más perfectas y que puede quedar bien aplicado. Es un logo llamativo con ese grosor, con esas iniciales a modo de lettering. Tiene demasiados elementos accesorios que en cuanto a marca no aportan nada. Y va a seguir funcionando exactamente igual de bien sin esos adornos. ¡Buah! William David Rincón. Hola Marco, veo tus vídeos desde Colombia. Me gustaría canalizar este logo que realicé para un evento educativo en una universidad. El evento es para estudiantes del área de diseño y se realiza en la noche con proyectos y herramientas multisensoriales. A ver, el logo a priori me gusta bastante. Me parece que es como algo distinto, que me llama mucho la atención y me parece que mola mucho, que funciona muy bien. De hecho, viéndolo aquí me lo imagino en Motion Graphics con movimiento, cómo se va generando esas formas y demás y creo que puede quedar impactante. Lo único que te puedo decir es que utilizas trazos, hay formas que no quedan bien, todos son esquinas y de repente por aquí tienes una curva, tienes otra curva. Todo esto deberían ser esquinas. Aquí abajo vemos que hay un pico también. Bien, soluciona lo que es la ilustración del logo, sintetízalo para que sea todo de la misma manera. No utilizar nunca trazos. En un logo no debería tener trazos. Es decir, puedes utilizar trazos para construir el logo, pero una vez que ya lo tengas definido, expande esos trazos para que no sean trazos, para que sean formas. Lo seleccionas todo, lo unes y así ya tienes una única forma sin trazos. Sí que es verdad que me hubiera gustado ver cómo has aplicado esto, qué aplicaciones puedes hacer, porque me quedo con ganas de ver más y me dejas aquí un poco en ascuas. Pero bueno, lo que es el logo mola mucho, está muy chulo. Jonathan Manuel, hola Marco, te envío este diseño para mi marca personal, soy un apasionado de la fotografía y el videomontaje. Mi nombre artístico es Kirikou, que se utiliza una tipografía a modo de lettering. El tema este del flash que has utilizado aquí me parece que está muy bien y que sintetiza muy bien el tema de la fotografía. Ahora veo un elemento que quizás está demasiado utilizado, que es el tema este del diafragma este, no sé cómo llamarlo, ¿vale? Se ha utilizado tanto a nivel de marcas para fotógrafos que ya no me llama la atención. Deja una O circular y ya con esa O y arriba el flash ya tienes la cámara, no necesitas nada más y vas a tener un logo mucho más sencillo, sintético y mejor. Jonathan Delfín, hola Marco, espero estés bien, soy Jonathan Delfín y este es mi monograma alfanumérico personal. Saludos. A mí la geometría es que me chifla, ya lo sabéis que me encanta la geometría. Me parece muy llamativo. Vamos a ver, ¿vale? Me pones que aquí hay un 25, una J, una D. Es complicado, a ver, yo nunca me hubiera imaginado que aquí hay un 25, una J o una D. Veo más una A que una D. La justificación ya no me convence tanto, pero el icono sí, que te puede ayudar a diferenciarte y que puede ser llamativa. Y también en el estilo de lo que tú quieres comunicar me parece correcto. No llego a ver esa justificación que a lo mejor tú lo ves o otra persona lo puede llegar a ver perfectamente y dices, ah, pues yo sí que veo un 25, veo una J, veo una D, pero yo no lo veo. También me quedo con ganas de ver cómo lo aplicarías, cómo trabajarías la tipografía, la parte de la tipografía. Me dejáis un poco con ganas de ver más. Cristian Balza, aquí te envío tres imágenes del logo de mi empresa. Estoy comenzando y quisiera que me ayudaras. La empresa es de diseño gráfico y papelería. Trabajamos con impresos, fotocopias y vendiendo papelería de oficina. También trabajamos diseñando logotipos, tarjetas, pendones. ¿Qué es un pendón? No lo sé. A ver, Cristian, te diría que buscaras otra tipografía. No está del todo bien hecha. Es la sensación que me da. Y luego la tipografía que utilizas para publicaciones también. Es una tipografía que no es demasiado elegible. Al final utilizas tres tipografías. Una para Corban, otra para publicaciones y otra para dedicando creatividad y corazón a Dios. Utiliza dos tipografías máximo. La percepción que tengo es que veo demasiado texto. Así que me parece interesante el tema de la K y la B. Y volvemos a ver de nuevo cómo metemos ese icono dentro de un círculo. No es necesario tampoco. Y en cuanto a utilizar mayúsculas o minúsculas, utiliza mayúsculas. Porque el juego de la K mayúscula, OR minúscula, B mayúscula, AND minúscula no es correcto. Por lo menos yo no veo que sea una utilización correcta de la tipografía. Pero utiliza otra tipografía. Esta tipografía no transmite profesionalidad. De verdad es la percepción que yo tengo de esta tipografía. Alejandro Vázquez Olmeda. Disculpa el error. Hola Marcos, soy suscriptor de tu canal y estudiante de diseño. Me gustaría que me dieras tu opinión sobre mi logo personal. Finalmente la simplificación ha llegado a alejarse un poco de la idea original. Pero sí mantenía esa idea de formar las iniciales mediante la unión de trazos compartidos. Vale, Alejandro. Te diría que de los tres me quedo con el último. Que es el más sencillo. Y realmente hay una A y una V. Se ve claramente. Quizás aquí se me ocurre una cosa y es que no sé si has probado hacer lo que sería un ambigrama. Que se puede ver la A y la V. Creo que podría quedar bien. Plantealo, ¿vale? Es una opinión mía ahora mismo a vos de pronto viendo esto. Hay una cosa que me llama un poco la atención. Es la descompensación entre el isotipo y el nombre y el tagline. Creo que necesitas colocar el logo muy grande para que el tagline se lea bien. Para que Graphic Designer se lea bien. Porque lo has colocado tan pequeño que vamos a tener que poner esto enorme. Pero mucho mejor este de abajo más sencillo, más minimalista. No necesitas más la A y la V. Se ve perfectamente. Luis Juarote Godoy. Hola Marco Creativo. Te envío a la concepción del isotipo de mi marca personal como diseñador gráfico. La marca se llama Black Pantone. Lo que quiero expresar en mi logo es que es una marca fuerte, decidida, cooperativa, vanguardista y que apunta al futuro. El icono me llama mucho la atención. Inspiración, pantón, tinta negra, triángulo, geometría. Vale, ya sé de dónde sale esto. La B y la P. Ese desequilibrio que genera ese rabito me llama mucho la atención y yo creo que hace que te acuerdes de la marca. Tipografía, roboto, muy bien. Colors, cómo aplicas la marca, tarjetas de visita, papelería corporativa. Está muy bien resuelto. Quizás una de las cosas, yo creo que cuando pensamos en Pantone, sobre todo los diseñadores, siempre lo asociamos a cajas rectangulares. Además aquí tú me lo pones, se me desconecta un poco el triángulo con la típica caja que utiliza Pantone. La verdad es que el icono está muy bien construido. A nivel de icono no lo tocaría, pero se me desconecta un poco de las cajas de Pantone. Bueno, es una historia mía. Por lo demás está genial, la verdad, las aplicaciones son muy reales, están muy bien hechas. Esto realmente es lo que me aporta a mí también valor a la hora de entender una marca. Cómo habéis aplicado, cómo se aplica esa marca, veo muy bien cómo respira. Y que al final con esto se ve, veo cómo aplicas aquí Black Pantone, con ese juego de negrita regular. No se aprecia el golpe del rabito. Entonces aquí te has cargado el rabito de la P, no sé muy bien por qué. Yo lo colocaría porque es que es tu isotipo. Al final has generado una textura a partir de tu isotipo. Yo no me cargaría ese rabito, lo dejaría. Enhorabuena porque respira muy bien. Es una marca muy conceptual, potente, agresiva. Es fácil de recordar, de reproducir, de reducir, de reducir, no de reducir. Genial, la verdad es que he analizado un montón de logos hoy. Yo no sé qué me ha pasado, pero tenía como acumulación de trabajo. Bueno, ya sabéis que en la descripción del vídeo, todos a mirar la descripción, tenéis las instrucciones para mandarme vuestros diseños. Enviadme algo de la fundamentación, de dónde nace el concepto, cómo se construye. Enviadme también alguna aplicación que yo vea cómo aplicáis ese logo, esa marca. No me enviéis solo el logo porque es difícil ayudaros si no tengo suficiente información. Espero que seáis muy felices. Nos vemos. Hasta luego. Chao. Chao.